... Seguimos en Fútbol Fútbol, entonces, programa especial de elecciones en Gimnasia de Grima de la Plata. Agradecidos, agradecidos por los tres candidatos, acá está el futuro presidente de Gimnasia. Así es, muy buena predisposición para venir, enseguida nos dijeron que sí, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta... Así es, gracias a ustedes por la invitación. Primera pregunta, el señor Fortunato. A ver, la pregunta es fácil y clara. Todo lo que vinimos, por lo menos este último año, la pesada herencia, la pesada herencia. Ustedes, los tres, Gabriel porque estuvo trabajando, Mariano porque se ha interiorizado, Francisco porque ya ha sido presidente de Gimnasia, ya saben en lo que se mete, no es que, uy, con lo que nos encontramos cuando destapamos la olla. No hay quejas, no puede haber... Nadie se puede quejar de esta. Saben en lo que se van a meter. Contestamos. Sí, 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 ven, 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 ven. Un poquito de quejas va a haber porque la realidad del club no la tenemos. No está al 100%. Tenemos una máxima mínima, entonces la realidad del club vamos a ver en diciembre a quien nos toque gobernar si los socios nos votan. En este caso, si somos gobierno, en noviembre, perdón, mejor dicho, en diciembre, vamos a poder contarle a los socios una pequeña auditoría, un pequeño estado de resultados, decir, este es el club que nos encontramos. Pero no vamos a poder decir que los que nos encontremos no sabíamos, sí sabemos que nos podemos encontrar. Claro, porque no se le puede pagar a los sueldos si no se hubiese vendido mesa. Que hay sueldos sin pagar, que hay obras sin revisar, que hay contratos sin terminar de cumplir, lo sabemos. Lo que no sabemos es cuantificarlo y realmente hoy. Sí, en realidad, para agregar un poco a lo que está diciendo Gabriel, nosotros el primero de julio, una nota que Gabriel también la firmó, presentamos a la institución pidiendo una serie de datos que nunca nos fue contestada la nota, en la cual pedíamos deuda con el plantel profesional, deuda con el cuerpo técnico, deuda con el cuerpo médico, deuda de aportes patronales, deuda de aportes previsionales, deuda NAFA, cantidad de empleados, porcentaje que tiene el club de los jugadores, cláusulas de rescisión de los jugadores, porque es importante para que no pase lo que pasó con Mesa, porque Mesa no fue una venta, sino el jugador activó la cláusula de rescisión y se fue del club, con lo cual a cualquiera de los que les toque o que nos toque ser presidentes a partir de diciembre, tenemos que saber que hay cláusula de rescisión firmada, con lo cual pueden venir por un jugador tuyo y hoy nosotros no sabemos eso. Y el primero de diciembre, estando sentados en el club, vamos a saber la realidad de lo que está pasando y eso no nos fue informado, con lo cual es muy difícil proyectar sin tener bases sólidas en las cuales te tenés que mover. Si bien es cierto que todos sabemos lo que apuntamos, sabemos el club que vamos a agarrar, sería importante tener la información necesaria para poder elaborar el plan de contingencia o el plan de emergencia que nos va a tocar a partir de diciembre. La posición suya es distinta, Clemo, porque usted está defendiendo el oficialismo, ¿usted sabe con qué se va a encontrar o está más o menos igual que los muchachos? No defienden ni respaldan, yo sé lo que es gimnasia, entonces sabemos que nos podemos encontrar. De todos modos, a ver, me parece que hay que vivir la realidad del país, vivir la realidad de instituciones, sabemos los problemas que existen, en una institución de fútbol y en las condiciones de gimnasia, evidentemente, sabiendo el déficit financiero que tiene mensual, evidentemente va a haber problemas. ¿Y cómo se van a solucionar esos problemas? Bueno, lo importante es eso, es decir, ¿qué podemos aportar todos como para solucionar los problemas? Por eso yo decía y hace mucho tiempo vengo luchando para lograr la máxima unidad posible. La unidad. Porque gimnasia, si no tiene la máxima unidad posible, es difícil de poder, digamos, alcanzar objetivos que todos añoramos y deseamos. En consecuencia, me parece que no darse eso, bueno, me parece que hoy hay alternativas, que el socio deberá discernir cuál es la más aconsejable. Nosotros algo de experiencia tenemos, tenemos un equipo, digamos, armado como para afrontar las realidades que evidentemente sabemos que van a existir y vamos a tratar de hacerlo mejor para, evidentemente, ir cambiando a través del tiempo. Esto no se cambia un día para otro. Yo creo que desde el punto de vista periodístico, los últimos tiempos, es que gimnasia estaba en la cuerda floja, haciendo malabares para no caerse, con problemas de sueldo. Pero eso es histórico. Y no es por tirarle un salvavidas a usted, pero vos, Pelegrino, tuvo que poner tanta plata, o los socios pusieron tanta lotra, o aquellos del otro grupo que también, algunos están con Mariano, tuvieron que poner tanta plata para salvarlo. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, usted para que eso no le vuelva a ocurrir? Porque ya sabe, lo vivió en carne propia, de no tener que decir, che, o la ponemos al principio, pero después no la podemos vivir poniendo siempre. Es muy simple, haciendo lo que corresponda. Acá no hay que hacer ninguna cosa que, digamos, todavía no esté inventada. Con una administración seria y ordenada no tiene esos problemas. Acá en definitiva lo que pasa es que siempre se aspira al club de la manga. Gastamos lo que no tenemos y si falta salimos a pedir. O estaba antes papá AFA que un día pedía y pedía y no sabía de cómo se iba a descontar. ¿Por quién le iba a pagar? Porque le iba a pagar, sí, sabía que le iba a pagar, pero pagaba el que venía. Acá las distintas indigencias anteriores han firmado esto, ninguna en particular. Estoy hablando de todas las que pasaron. Se firmaba y el que venía pagaba. Entonces en este caso lo que hay que terminar es con eso de decir, firmamos y no sabemos lo que pasa. Sí, hoy lo que se firma hay que tener bien claro cómo se va a pagar. Y lo que se promete hay que tener bien claro que está dentro de los presupuestados. En gimnasia no hay presupuesto. Entonces en definitiva hay que hacer lo que corresponde. Lo que hace cualquiera en su casa. Gastar lo que no tiene, o la masilea, es algo que no existe. Bueno, en gimnasia se hizo costumbre. Lo que era excepción se hizo como regla. Sabía pedir por las dudas. En gimnasia se ha dicho mucho tiempo eso. ¿Cómo, Mariano, usted cómo pide hacerlo? Sí, creo que ahí llegó el momento de planificar distinto a la institución. Me parece que llegó el momento de generar los mecanismos lógicos para que ingrese dinero, no el aporte permanente externo, porque eso genera más deudas y no está bien manejado. O sea, poner plata afuera. Si el que está dentro de la maneja como corresponde, lo único que le va dejando al club es mayor cantidad de deuda. Sabemos que hay cinco pilares que se basan todos los clubes del fútbol argentino para sustentarse. Uno de ellos es la televisación. Eso hoy está con un problema grande. Con la Superliga, eso cambia, ¿no? Sí, cambia, pero todavía no está cerrado el tema de la televisación. Pero sí sabemos... No se sabe qué va a pasar. Sí, pero sí sabemos que la Superliga... Sí. Sí sabemos que la Superliga dentro de su estructura... Pero el tema no se sabe qué presupuestos de televisión van a tener. No sabemos quién va a ser la empresa, que lo va a transmitir y cuánto dinero va a aportar. Aparentemente fueron rechazadas las dos ofertas de ayer. Pero sí sabemos que dentro de esa estructura, el 78% va a quedar para los clubes de primera. De ese 78%, el 50% va a ser dividido en partes iguales entre todos. El otro 50%, un 25% va a ser por mérito deportivo y un 25% por encendido televisivo, shake televisivo o rating televisivo, como quieran llamar. Ahora, ahí para mí empieza el problema que tuvo Gimnasia en esta negociación. Sí, ese 25% de mérito deportivo, ¿qué tópico se tiene en cuenta para determinar el mérito deportivo de cada uno? Y debe ser como sale... El equipo grande, el equipo chico. Puede ser los últimos 5 años, los últimos 10. Claro, sí. Historia. Yo en mi caso iría a pelearme, a sentarme a esa mesa para pelear que Gimnasia tiene el mérito deportivo máximo que es el club de cano de América y el fútbol argentino. O sea, vos tenés que hacer valer lo tuyo. Yo quería valer eso, el encendido televisivo. Pero debe ser muy difícil también con Vengamos, Mariano. Es difícil. Con los otros popes que uno va a pelearle, a pedírselo. A pelearle Canal 13, Canal 11, Plata, 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 Plata. A mí me parece que... A mí me parece que era algo... Exactamente. En un momento Gimnasia se han triplicado los ingresos por televisión y tuvimos el grupo más endeudado. O sea, no es solamente recibir más dinero. Y si vos gastas más de lo que recibís, siempre te pasa lo mismo. Nunca. Pero sí me parece que hay que sentarse con otro tipo de negociación. Gimnasia fue y no firmó. Temporal, Central y Gimnasia no firmaron. Ahora yo te digo, el encendido televisivo. Ibope, se arregló que iba a ser Ibope. Todos saben que Ibope... Es solo Capital Federal. Es Capital Federal y queda en Buenos Aires. Con lo cual... No sé si hay la plata. No, no está la plata. Con lo cual Gimnasia obviamente no va a tener una marca importante dentro de esa medición. Ni Union, ni Colón, ni Central, ni Newell, ni los clubes del interior. Bueno, vos te tenés que asociar, juntar con los que están en detrimento igual que vos para tener una posición mucho más sólida y más fuerte. ¿Y después salir a buscar sponsor? No, eso sí, pero una de las patas... O sea, uno de los tópicos es la televisación. Cantidad de socios es otra. Gimnasia necesita duplicar mínimo. ¿Cuánto tiene un gimnasia de socios? Según... Un pico de socios. ¿Esos están en condiciones de votar? No. ¿Esos son los socios que están? Un pico de socios en total. ¿Sabe que el gimnasio tiene pocos socios? No son pocos. Porque tienen pocos socios que pagan. Exacto. Por la condición que son, ¿eh? Socios plenos, está el socio familiar que paga otro tipo de cuotas, está el socio menor. Vitalicio. Y él vitaliza una gran parte que no paga cuando corresponde porque vitaliza. ¿De 22 mil socios que dice la Asamblea? ¿Cómo queda la suya, Francisco? Respecto de la ayuda económica por afuera. Sí, a ver, usted está hablando de AFA, televisación y todo lo demás. Por eso que es base en tener una, digamos, institución consolidada, una institución, digamos, realmente que sea confiable, que pueda, digamos, salir a pelear lo que le corresponde. Por eso yo siempre hablo de que es necesario que estemos todos juntos. Si no, es muy difícil estar respaldado para ir a requerir y a exigir, menos a exigir frente a esa magnitud, digamos, de poder que existe. Entonces, si uno está bien consolidado, tiene más elementos como para realmente pedir lo que necesite. Ahora bien, todos somos conscientes de que si no tenemos, vuelvo a repetir, un presupuesto equilibrado de ingreso y egreso, no tenemos destino. Entonces, hay muchas formas para equilibrar el presupuesto. Lo importante es cómo nosotros evitamos, digamos, gastar lo que no es necesario y cómo aumentamos los ingresos con inteligencia para que casualmente liberemos el presupuesto, nivelemos el presupuesto. Hay deportes amateur, evidentemente hay que sostenerlos, hay que incrementarlos. Gimnasia tiene una infraestructura espectacular y hay que llenarla. Hoy hay, digamos, deportes amateur que no se pueden realizar más porque evidentemente no tienen la estructura suficiente, adecuada a la gente que quiere practicarla. Entonces, todo eso es un trabajo a largo plazo, hay que planificar, hay que entender que la institución tiene que tener previsibilidad en el futuro. La gente tiene que confiar en la diligencia que tiene porque eso también ayuda a incrementar el número de socios, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro. Yo quería hacer hincapié en algo que dijo varias veces Francisco, unidad. Los escucho a Mariano, a Gabriel, no están muy lejos de la visión que tienen de club, por lo menos por lo primero que nos vienen contando. Y sí, a un metro y además todos trabajan para gimnasia. Habíamos arrancado el año o ya desde el año pasado se hablaba de esa famosa y tan querida unidad. ¿Por qué no se puede lograr la unidad en gimnasia? A ver, no, queda mal a veces si decimos... Porque no nos hemos olvidado cuando juntamos a un grupo de gente de hablar de unidad y después no están todos. Entonces es difícil convocar a todos en esa unidad. ¿Quién es el dueño de la representatividad de esa unidad? ¿O qué grupo tendría que estar o no tendría que estar? Aparte, cualquier socio que tenga ganas de involucrarse. En este caso, yo hablo de Mariano que se involucra y me encanta que Mariano se involucra en la política de gimnasia. Él, su grupo y la gente que él piensa que le puede servir en la gimnasia. En las próximas elecciones, quien convoque o quien esté a una unidad va a tener que involucrar a Mariano. Pero también va a tener que involucrar a otra generación que se quiere acercar al club. Entonces, a veces la unidad no está muy claramente explicada de a qué tipo de unidad se quiere llegar. Hoy la verdad es que si hay unidades de partidos políticos de agrupación política, no están definidas en gimnasia. Muy un poco claras también están las filiales que no tienen apoyo desde el club, entonces tampoco están definidas cuáles son las filiales realmente que trabajan en el gimnasio. Entonces, de ahí que la unidad a veces queda como que gimnasia solamente no se ha podido llegar a la unidad. Mirá, no hay unidad en el colegio de estudiantes, tampoco hay unidad en el colegio de abogados. Es difícil también. A veces hay que confrontar también. A veces no mirá, la gimnasia como que fuera lo más malo. No es un problema tampoco, yo particularmente tengo sentimientos profundamente democráticos, no me asusten en una elección. Me parece que lo que lastimaría gimnasia es que fueran 10, 12 listas. Ahí sí es un problema. Que haya dos o tres listas y que tengamos diferencia de criterio, diferencia de punto de vista, mientras sea con respeto, no hay ningún problema, porque no daña institucionalmente a nadie. Tenemos que ir cerrando este bloque. Para el próximo hablamos de ingresos. Uno de los ingresos más importantes que tienen los clubes y del que seguramente se abastecen es la venta de jugadores. Por eso vamos a hablar de inferiores, infraestructura, seguridad. Bueno, tres por lo menos temas que vamos a tocar en el próximo bloque. La sudamericana. También. Me dejó sin respuesta en la parte del bloque. Claro, le quedó sin respuesta en la unidad. Que no se quede sin la respuesta. No, me parece a ver, por eso yo hablo de la máxima unidad posible. Es decir, es imposible lograr 100% de unidad, de criterio, de pensamiento, de ideas, de acciones. Pero hay que lograr la máxima unidad posible. Por eso digo, las instituciones grandes se hacen cuando realmente esa máxima unidad posible se concreta. Y creo que se dieron circunstancias para que eso se concreta. Y bueno, fracasaron. Por eso yo el desafío es, y hace ocho días que tomé la decisión de acompañar. Si nosotros, el socio nos elige, al minuto de la gestión, vamos a empezar a buscar esa máxima unidad posible. La institución va a ser grande, porque ya está aprobado. En el 83 nos íbamos a la C. Hicimos la unidad, había dos corrientes. Era mucho más fácil. Venturino y Durán, ustedes lo recordarán. A partir de ahí nació un nuevo gimnasio. Y duró, lamentablemente, se cortó porque hay gente que quiere seguir toda la vida. También hay que renovar el estatuto, hay que limitar las renovaciones, etcétera, etcétera. Pero creo que se puede. Entonces hay que intentarlo. Hay muchas cosas que hacer. Muy bien. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho para hacer, mucho para preguntar. Nosotros también, caliente en las redes sociales y en estos momentos mucha gente escribiendo, mucha gente preguntando, un montón de cosas. Las vamos a trasladar seguramente. Nos vamos a ir a un corte, ¿les parece? Perfecto. En el próximo bloque seguimos aquí. Seguimos con los tres. Se queda en un bloque más, por favor. Muy bien. Perfecto. En esta edición especial de Elecciones 2016, en la Seguiría de la Plata. Ya venimos.